Hola, te voy a explicar cómo los alimentos te pueden beneficiar o perjudicar en función de tu grupo sanguíneo. Porque seguramente has notado que hay ciertos alimentos que sin saber por qué a veces te sientan mal, mientras que pueden ser unos alimentos sanos y a otras personas no le hagan daño. Esto depende de la capacidad que tiene nuestro organismo de rechazar aquellas cosas que no reconoce bien. Es decir, tenemos el sistema inmunitario, rechaza todos aquellos invasores y los alimentos cuando no los reconocemos como propios, es decir, cuando no estamos habituados, a través de nuestras generaciones anteriores nos hemos habituado a digerirlos, cuando entra en nuestra alimentación nos pueden resultar extraños y generar como si fuera una pequeña alergia, a veces imperceptible, solo se puede percibir a nivel digestivo, pero que acaba teniendo repercusiones a medio o largo plazo importantes. Estos conceptos del rechazo según los grupos sanguíneos vienen aportados por un especialista que tiene un libro editado, que se llama Peter Rádamo, lo tenéis en la pantalla, que tiene un libro editado que es el de los grupos sanguíneos y la alimentación. Nos habla que según los grupos sanguíneos, que son el 0, el A, el B y el AB, que es el más moderno, que viene de una mutación genética de hace prácticamente poco tiempo, de hace mil años, pues según estos cuatro grupos sanguíneos, que de alguna forma es nuestra genética, podemos rechazar o tolerar mejor los diferentes alimentos que tomamos en cada día. Yo te voy a dividir en este vídeo según 11 tipos de alimentos, como según a cada grupo sanguíneo, los tolera mejor, conviene que los tome con más abundancia o con menos abundancia o los elimine incluso. Empezamos con la carne. La carne respecto a los cuatro grupos sanguíneos. Para el grupo 0 veis que probablemente según Peter Rádamo es el grupo sanguíneo que más carne puede tomar, que mejor le sienta, que mejor la digiere, que mejor está preparado para consumir carne. Incluso la carne roja, la ternera, el cordero, todas las carnes le vienen bien, salvo el embutido y el cerdo. También depende, yo matizaría, no es lo mismo un grupo sanguíneo 0 que le viene bien la carne, pero que hace mucho deporte, que la metaboliza mejor y le hace falta esa carne para tener vigor y energía y vitalidad. Una persona sedentaria con mucho estrés, pues tal vez, aunque sea grupo 0, puede tomar carne, pero no en tanta abundancia como el que hace mucho deporte. Estos matices siempre se pueden hacer para todo tipo de alimentos. Pero esto es una generalidad, que te quede claro que es una generalidad. El grupo 0 puede tomar abundantemente carne. El grupo, sin embargo, el grupo A es el que menos carne debe tomar y sobre todo no tomar la carne roja. Siempre la carne de aves, incluso el conejo. Evitar siempre la carne roja y el embutido. El grupo B puede tomar las dos veces por semana y como veis hay, pues evitar el pollo, las aves. El mago puede comer cordero y ternera. Y luego el grupo AB debe tomar poquita carne y se la toma mejor de pavo o de cordero. Evitar el cerdo y sus derivados, el embutido, la cuna, el pollo y el pato, es decir, las aves. Respecto al pescado, pues nos dice que el grupo sanguíneo 0 también puede consumir, le viene bien la proteína que aporta el pescado. Y sobre todo, como veis en la pantalla, hay unos que le vienen mejor que otros. Lo mismo que el grupo sanguíneo A debe tomarlo en menos cantidad y siempre de los que mejor le vienen bien. Bacalao, salmón, trucha y sardina. El grupo B puede tomar un intermedio, dos o cuatro veces por semana y le viene muy bien el bacalao, la merluza, lenguado, sardina, rovado y salmón. Y le vienen mal los que veis en pantalla. Ancho, almeja y luego la gama, mejillero, es decir, los mariscos y sus derivados. Y similar, parecido al grupo A, B, que lo puede tomar tres a cinco veces por semana, preferiblemente atún, bacalao, merluza, trucha y sardina. Evitar el resto de pescados. Sobre todo los que veis ahí en no, almeja, anchoa y mariscos. Respecto a los lácteos, bueno, en general los lácteos, casi todos los especialistas no convencionales, especialistas en nutrición, hablan de que los lácteos son un alimento mal tolerado, que genera muchos perjuicios. Sobre todo cuando tenemos una dieta abundante, que tenemos pocas carencias, afortunadamente, en el mundo desarrollado, donde el principal problema es el abuso de alimentación y la obesidad. Y la mayoría desaconseja en el consumo de lácteos. Sin embargo, Peter D'Adomo hace una consideración, un matiz interesante, que es que el grupo 0 y el A deben de tomar muy pocos lácteos, muy pocos lácteos, tan solo algo de yogur, mientras que el grupo B y el A, que son grupos más modernos, estarían mejor adaptados al consumo de lácteos y los pueden tomar con más tranquilidad, evitando sobre todo los lácteos dulces, los helados, y un poco los quesos muy grasos, como veis en pantalla. Yo haría un matiz que también no lo pongo en pantalla, pero lo hace Peter D'Adomo en su libro, que es que el biotipo africano, es decir, de tez morena, de ojos negros, de pelo negro, moreno, es ese que peor puede adaptarse a los lácteos, si es grupo 0 y A, pues especialmente mal, evidentemente. Pero incluso el grupo B y AB, si es de un biotipo africano, que lo saben muy pocos, pero el que lo sea, pues puede tomar mejor los lácteos, pero de una forma más limitada, es decir, no abusar de ellos. Aunque sea B y AB, si es el biotipo africano, abusar muy poco, tomar una cantidad mucho más modernada. El grupo 0 le viene muy mal y si es biotipo africano le viene fatal, los debe evitar por completo, incluso el yogur. Ese matiz, según el biotipo africano o más, el otro contrario sería el centro europeo, de piel clara, de ojos blancos, rubio, este general tolera mejor los lácteos y si es grupo B o AB los tolera mucho mejor todavía. Ese matiz es interesante. Respecto a los huevos, como veis, pues varía un poquito, el grupo 0 es igual que menos debida comer huevos, uno, dos, tres, como mucho por semana, el resto, pues pueden tomar mejores cantidades, ¿vale? Más cantidad. Respecto a los frutos secos, a la contra, el que mejor tolera grupos secos y mejor le viene como alimento, es el grupo 0, evitando tal vez el pistacho y el cacahuete. Siempre es mejor comer los frutos secos entre horas. El resto también, el grupo A similar, evitar pistachos, pipas y girasol. El grupo B, evitar, o sea, pone que únicamente los debe tomar en poca cantidad y únicamente la avellana, la castaña y la nuez. Y el grupo AB también en poca cantidad, como mucho, dos veces por semana, como mucho, y le mejor la nuez y la castaña. Evitar el resto, sobre todo la avellana, pipas y girasol y calabaza. Las legumbres, pues en general es un alimento positivo, que viene bien a todos los grupos sanguíneos. Al grupo 0, le viene bien especialmente el guisante, la judía pinta y la judía verde. Tal vez, no lo pone en pantalla, pero evitar o no abusar, depende de cómo uno lo note, el tema de las lentejas, que muchos lo digieren mal. El grupo A es probablemente el que mejor le viene, las legumbres, y sobre todo la guisante, la lenteja, la alubia, la pocha, la soja. Es el grupo que mejor tolera y le mejor alimenta las legumbres. El grupo B, algo menos, dos, tres veces por semana, como mucho, y evitar siempre la garbanzo y la lenteja. Y el grupo AB, similar, y evitar la alubia y la garbanzo. Respecto a cereales y pasta. Pues como veis, sobre todo el arroz, para el grupo 0 es el que mejor le viene, el arroz integral sería el tipo de cereal natural, que cuando ya está refinado le quitas en esa cáscara la proteína, le quitas todos los oligoelementos, es decir, le quitas toda la riqueza, las vitaminas están en la corteza, la cáscara, con lo cual lo mejor es tomar el arroz integral. Evitar siempre la pasta, las harinas refinadas, pasta, pan, pan blanco, la bollería, más aún la bollería, porque encima es harina refinada con azúcar, especialmente el azúcar es dañino para el grupo sanguíneo 0. Para el grupo A le vienen bastante bien los cereales, sobre todo la soja, el arroz integral siempre, el pan de centeno, el pan de mijo, la quinoa, la avena, y nuevamente evitar sobre todo la bollería, no es tan negativa como para el grupo 0, pero la bollería también le viene mal, y el pan refinado, las harinas refinadas, no le son muy beneficiosas, a través de perjudican a su intestino. El grupo B puede tomarlo dos o tres veces por semana, y sobre todo le vienen bien las tortas de arroz, o el arroz en general, siempre integral, el mijo, la avena, evitar el pan blanco, la pasta, la pasta refinada, el maíz y el centeno. Y para el grupo B, quizás es el que mejor tolere los cereales, evitando el tema del maíz. Aquí hace una puntualización con la intolerancia al gluten, sobre todo presente en el trigo, en el centeno, porque el tema de la intolerancia al gluten depende ya de cada persona. Hay personas, independientemente de qué grupo sanguíneo sean, pueden ser intolerantes al gluten, es decir, ser celíacos, y todos los cereales que tienen esa proteína, ese aminoácido, que es el gluten, les va a venir muy mal. Es una intolerancia particular. Tal vez estadísticamente, el grupo 0 sea el grupo sanguíneo que más intolerancia al gluten puede tener. Con lo cual, por tanto, tener cuidado con todos los derivados del trigo, que son los que más gluten tienen. Vegetales. Los vegetales son beneficiosos prácticamente en cantidad ilimitada para todos los grupos sanguíneos. Habría que hacer alguna consideración. En el grupo 0, pues evitar la patata, sobre todo si es frita. Todos los fritos le vienen mal al grupo 0. Al grupo A, pues evitar el tomate, el tomate frito, el tomate en general y el tomate frito en particular. Los pimientos rojos y los pimientos verdes. Tan solo yo consejo a mi paciente del grupo sanguíneo A tomar tomate cuando es tomate de temporada. La temporada donde es propia la recolección del tomate. Pero no abusar en cualquier caso porque tiene un ácido oxálico que le perjudica mucho al riñón y que acaba generando cristales que afectan a sus articulaciones. Muchos dolores articulares en los tobillos, en los pies, son por culpa a veces del abuso del tomate, o el uso intensivo del tomate. En el grupo A no debe hacerlo. El grupo B, sin límite y siempre evitando la cachofa y nuevamente el tomate. Y el grupo sanguíneo AB, también le vienen muy bien todas las verduras, evitando el pimiento, el pimiento verde, fundamental. La fruta, también es un alimento que se debe tomar sin límite. Tan solo, consideraciones en el grupo 0, evitar la naranja, la mandarina, el plátano y las fresas. En el grupo A, evitar la naranja, la mandarina y el plátano. En el grupo B, el coco, la garnada y el kaki. Y en el grupo AB, el plátano, la garnada, el coco, el mango y las naranjas. Debe evitar, es un consejo general, de evitar comer la fruta de postre. Sobre todo, se le estropea la digestión al grupo sanguíneo 0. Especialmente para el grupo sanguíneo 0. Pero en general va a hacer mejor digestión de esa fruta y del resto de comidas, si no la mezcla con la fruta. Por tanto, la fruta siempre es mejor comerla entre horas. Es una premisa que muchos especialistas promulgan en la llamada dieta disociada, es decir, de no mezclar algunos alimentos. Pues esto, la fruta, es una parte fundamental de esta dieta disociada, no mezclarla con el resto de alimentos. Y, por último, las bebidas. El grupo sanguíneo 0 puede beber vino, sería su mejor bebida, y eventualmente, siempre y cuando no le siente mal y tolere bien el gluten, eventualmente la cerveza. Fundamentalmente el mejor, el vino. Le va muy mal el café. El grupo sanguíneo 0 es un individuo muy impetuoso, con mucha energía, con tendencia al estrés. Lo soporta muy bien, pero tiene tendencia a meterse en cosas que le estresan. Por tanto, el café no le hace falta. Es una bebida estimulante que no le viene bien. Y, por supuesto, todos los dulces, todos los refrescos. Si suelen llevar dulces, todos los refrescos llevan una cantidad importante de azúcar, y los debe de evitar. Y también es frecuente que le siente mal la sidra. La manzana la puede tolerar, pero ya concentrada la sidra de manzana, le suele venir mal la tolerada. El grupo sanguíneo A le viene bien el vino, la sidra y algo de cerveza. Evitar también el café. El grupo sanguíneo A es un grupo nervioso, por carácter, debe de evitar el café y todos los refrescos, es decir, todas las bebidas dulces, que le son negativas a todos los grupos sanguíneos. El grupo AB tolera bien el vino y la sidra, evitar la cerveza y los refrescos. Y el AB, le viene bien el vino, la cerveza y el café. Por lo tanto, sea el único grupo sanguíneo que el café le puede, en cantidad muy moderada, eso sí, es decir, un café al día, le puede ser un estimulante que le venga bien al grupo sanguíneo AB. Evitar también todos los refrescos dulces. Y esto es todo lo que te voy a contar sobre la alimentación y los grupos sanguíneos. Si quieres saber más sobre nutrición, sobre tratamientos nutricionales que beneficien a la espalda, tienes toda esta información en este de tu portal de fisioterapia online.